Hola, mi nombre es Anaí, pertenezco al fan club Dejaría Todo de Argentina y bueno, no hay imposibles. Qué frase tan profunda, ¿no? Para mí es muy importante, demasiado. Después, sobre todo después de la muerte de un chiquito, cuando no te queda nada. No te queda absolutamente nada en la vida y se te hace imposible seguir y luchar y seguir adelante. Pero como digo siempre, tengo dos angelitos, uno en el cielo y otro en la tierra. Y ese chiquito que me queda me enseñó a salir adelante, a pesar del dolor y a creer, volver a creer en la vida y saber que no hay imposibles. Y a pesar de todo, uno sigue y sigue adelante con mucho esfuerzo. Después de todo eso que me pasó en la vida, ¿qué más puedo decir? Yo creo que no hay imposibles. ¿Y vos?